Mira, medita. Medita. ¿Te sirve? Sí, toda vez sirve, claro. ¡Ah, no, no! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, chicos. Gracias. ¿Ahora si no tengo suerte? ¿Estás esperando por mí allá dentro? ¿Esperen? ¿Quién se te viene a la cabeza de que se borreca? ¡No! La verdad es que el camarógrafo. ¡Ay, qué gracioso! Mi nombre es Camila Franca, tengo 27 años y soy docente de canto. Me dedico a la música al 100% en el año, en el de mi día, todos los días. Soy docente y además también hago carnaval y también canto a veces en algún lado. Para mí la docencia es algo fundamental. Yo no dejaría la docencia por ser cantante. O sea, para mí las dos cosas son en mi vida igual de importantes. Al momento de dar clases me siento como más segura, pero me cuesta como la otra parte, de conseguir espacios para cantar o lugares en donde vincularme para que suceda. Yo trabajo en la Escuela de Artes Valeria Lima hace ya siete años. Muy estrecho tengo el vínculo con Valeria. Valeria es como mi hermana, mi amiga del alma. Contanos un poquito vos, Valeria, ese vínculo. Con Cami la conocí con 14 años. ¡Ay, súper chiquita! Estudiando comedia musical y yo trabajaba ahí. Y bueno, después apareció en mi escuela a tomar clases y ahí se empezó a generar un vínculo, primero como profesional, de que ella se iba ganando porque tiene con qué los espacios como coordinadora, era como asistente, después empezamos a trabajar para que diera clases. Y bueno, la realidad es que hoy en día trabajamos mano a mano en mi escuela y es mi todo, es mi dos. Ella ha sido mi soporte en momentos muy, muy duros, así que nada, hay una simbiosis muy particular. Venís a dejar tu impronta aquí con el folclore, ¿verdad? Esa es tu búsqueda. Sí, sí, es una búsqueda que me llevó tiempo encontrar algo que me moviera. ¿Estás grabando? Sí. Quiero grabar, quiero trabajar con ustedes. Bueno. Conmigo no, ¿no? Conmigo. Conmigo. Conmigo.